¿Consentís? Solamente quería deciros lo orgulloso que me siento de vos. Temía vuestra reacción. Pero una vez más habéis demostrado qué clase de mujer sois. ¿Qué esperabais? ¿Que la enviara también a las Canarias? Si supierais cuán avergonzado me siento. No os ofendáis. Pero me pesa menos vuestra vergüenza que la que yo misma he sentido. ¿Hasta cuándo vais a seguir atormentándome? ¿Hasta que me juréis que nunca más tendré que soportar una mezquindad así? Os lo juro. En mi vida solo hay lugar para vos. Dejad de jurar contra vos. ¿No veis que está en vuestra manera de ser? Ponedme a prueba. Decidme qué tengo que hacer y lo haré. Pedidme lo que queráis. Basta con que ni yo ni nadie de mi entorno vuelva a saber de vuestras correrías. Si no me respetáis como vuestra esposa, por lo menos respetadme como vuestra reina. Os doy mi palabra. Espero que lo cumpláis. Por el bien de nuestros reinos. Y por el de nuestra familia. Pues quiero que sepáis que en mi vientre llevo otro hijo vuestro. Mañana haremos público vuestro embarazo. Haremos grandes festejos para celebrarlo. Avisaré a Peralta de inmediato. Deteneos. Todo eso puede esperar. En esta cama hace mucho frío para seguir durmiendo sola. Altezas, no me atrevería a molestar sin un motivo importante. ¿Qué ocurre? Zahara ha sido tomada por los musulmanes. La mitad de la población ha sido asesinada y los demás han sido llevados a ronda atrayados como esclavos. Bien sabe Dios que no solo la ciudad de Zahara volverá a ser cristiana. Granada entera será arrebatada a los moros. Su felonía tendrá la respuesta que merece. No nos quedaremos de brazos cruzados cuando en otros lugares se combate contra el infiel. El papa verá con muy buenos ojos que vuestros reinos también planten cara al islam. Mi señora, sabed que una vez comenzada la ofensiva contra Granada ya no habrá vuelta atrás. Y os aseguro que no va a ser un paseo triunfal. Los musulmanes acudirán a defender sus posesiones hasta el último hombre. De nada les servirá. Nuestros hombres irán al combate con la misma entrega y con Dios a su lado. Para poner fin a la reconquista se necesitará un gran ejército y grandes sumas de dinero. Y la guerra contra Portugal aún sigue presente en el ánimo de Castilla. Razón de más para empezar a recabar apoyos cuanto antes. En Aragón tenéis una buena oportunidad para sumar hombres y dinero a la causa. Resolved de una vez vuestras desavenencias con los nobles y haced que participen.